Botica y Perfumería de Arcángel, dedicados a tu salud. Servicio delivery gratis en Chincha. Quédate en casa, te llevamos lo que necesites. ¡Estamos contigo! Botica y Perfumería de Arcángel. Solicita tu pedido mediante el WhatsApp 974-7476-53 o al 962-23-1707. ¡Anótalo ahora! Ubícanos en Plaza de Armas 416 Chincha Alta, costado del Poder Judicial. Botica y Perfumería de Arcángel, dedicados a tu salud. Amigos, ¿cómo están? ¿Qué tal? Nueva fecha, nuevo día, nueva semana de trabajo. Mi nombre es David Guayanca y estoy listo en los estudios de Chincha TV para brindarte el noticiario que se transmite en Canal 60 del Cable Chincha y en todas las redes sociales. Bueno, vamos con un video donde ayer domingo el hijo del exalcalde de Chincha, Fran Guamán, en aparente estado de ebriedad posiblemente, estrelló su camioneta con un muro de concreto en la calle 28 de Julio en el distrito de Grosio Prado, cerca a un restaurante. La gente se quedó pues traumada porque usted va a ver cómo quedó la camioneta y el equipo de producción va a repetirlo. Esto, al parecer, pues fue al mediodía y sorprendió a los ciudadanos del distrito de Grosio Prado. Vamos a verlo. Se durmió, mira. Ah, lo destrozó. Ah, el pata, el pata de Armando Guamán. Tahuasca. 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 Soy de su hijo. Su hijo de Armando, ¿no? Vete, vete, le dice, mira. Vete, le dice, mira. Con pan abajo. Con pan abajo. S***. Tahuasca. No, ese es el refrigerante, no tiene nada que ver Todos los partidos Se durmió Mira Ah, lo destrozó Ah, el pata El pata de Armando Guamá Tahuas 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 ¿Eso es su hijo, pe? Su hijo de Armando Vete, le dice, mira, vete, le dice Con pan abajo Con pan abajo Sal Mata, madre, causa Son No, ese es el refrigerante, no tiene nada que ver Todo lo ha partido Bueno, la cobertura de la noticia se ha dado porque la manera abrupta como la camioneta ha chocado y se ha quedado destartalada en la parte de adelante realmente ha preocupado, ¿no? Y sobre todo a quienes iban en la camioneta que pertenecería a una institución educativa Y lo que digo no es un chisme, no es noticia porque inclusive todas las plataformas digitales la han dado a conocer Todas las redes sociales la han dado a conocer y sorprendió a propios y extraños que quien manejaba esta camioneta era el hijo del exalcalde de Chincha Armando Guamán, el señor Frank Guamán Esto ocurrió cerca a un restaurante en el distrito de Grocio Prado Ahí están las imágenes y usted saque sus propias conclusiones Vamos a cambiar de información Vamos a ver imágenes de un rayo que impactó y causó la muerte a un jugador y dejó a cinco jugadores heridos en Huancayo Y aunque si uno lo crea esto realmente es de polendas porque esto no ocurre comúnmente Sin embargo este rayo le quitó la vida a un jugador en Huancayo ¿Cómo apareció y cómo cayó este rayo? La naturaleza, nadie sabe lo que va a ocurrir La naturaleza es así, bueno y en ciudades de la sierra caen rayos, hay lluvias torrenciales Yo cuando he estado en Huancayo o en algún lugar del país de la serranía me he quedado realmente perplejo porque la realidad es distinta Entonces este rayo pues en el momento indicado y malo realmente cayó sobre este jugador Muy lamentable por cierto Vamos ahora a otra noticia Los delincuentes no tienen cuando acabar su trabajo Abandonaron una mototaxi posiblemente robada en plena plaza de armas de Chinch Aunque usted no lo crea, vamos a verlo Bueno la moto estaba sola sin chofer en plena plaza de armas de Chinch Esto ocurrió el fin de semana, el sábado Y no se sabía a quien le pertenecía Los delincuentes la dejaron sola en la plaza de armas O sea, te roban no solamente en un lugar alejado Ahora hasta la plaza de armas es el escenario donde los ladrones dejan una moto literalmente tirada Como usted la ha visto en imágenes Como usted la ha visto en imágenes Robaron la mototaxi, iban a bordo Se dieron a la fuga y la dejaron tirada en la plaza de armas de Chincha Vamos a cambiar de información porque un camión Ojo, un trailer, perdón Con mercadería Se volcó cerca al peaje de Chincha Y usted va a ver en las imágenes Como todo estaba desparramado Literalmente hablando Y los productos quedaron prácticamente en el suelo Veamos Trabajo Bueno, esto ocurrió con ese trailer donde realmente quedó pues tirado y volcó y cayó. Esto fue en el puente Hawái aproximadamente, o el peaje, perdón, de Chincha. Insólito. Vamos a ver con la imagen, Mireia, ponla toda por favor. La casa de una mujer, la señora Betty Moya Cruz, de 61 años de edad. Ella vivía, vive, perdón, en Ciudad Satélite, Manzana y Lote 14. ¿Qué pasó con la señora Betty? Tomó una mototaxi color celeste para llevar dinero al banco y antes de llegar al puente Loreto, en este lugar, el chofer de la moto se baja, le golpea en la cabeza y le quita el dinero y la bajó del vehículo retirándose a toda velocidad por la avenida La Paz hacia el señor de los milagros. Vamos a ver las imágenes donde fue el hecho que hoy captó la policía y tenemos la imagen. Donde esta mujer la robaron. Vamos a verlo, señor Diego. Le decíamos que esta mujer sufrió el robo de dinero que iba a depositar al banco. Y el ladrón se lo llevó en la mototaxi. No se confía tampoco ahora, imagínense. Le robaron a esta mujer, la gente estaba hablando en redes, gracias por la información a la página La Verdad en Noticias Chincha porque la gente estaba comentando dónde están los policías, por qué no hay seguridad y ahí quieren colectivo, más no hay moto. No se confía. Entonces el público quedaba aturdido por esta noticia. ¿Cómo es posible que yo lleve mi plata, agarre una moto, se pare en la esquina, me pegue y se lleve mi plata? Y sobre todo golpear a una mujer de 61 años de edad. Es inadmisible. Sin embargo lo han hecho y la han dejado literalmente tirada a esta mujer. Cambiamos de información y nos vamos ahora al distrito de Zunampe, donde la policía de Zunampe y de Chincha capturaron a una banda de sujetos involucrados en robos y asaltos en colegios y recuperaron materiales, por ejemplo, del pardo, entre otros. Vamos a verlo. Bien, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes. Nos encontramos aquí en los exteriores de la comisaría del distrito de Zunampe, provincia de Chincha. Y en esos momentos estamos con la presencia del coronel jefe de la división policial de Chincha, además con el capitán Saldaña también de esta división policial de la comisaría Zunampina. El motivo de la presencia es para darles a conocer precisamente, amigos, la última captura que ha podido conseguir el personal de la comisaría, tanto de Chincha como también la de Zunampe, de emergencia, escuadrón de emergencia. Cuéntenos, coronel, buenas tardes. Se trata de una banda de sujetos involucrados en delitos de robo, hurto y precisamente estarían involucrados también, coronel, en robos a algunos colegios que se habrían perpetrado hace algunas semanas aquí en la provincia de Chincha. Efectivamente, muy buenas tardes a toda la provincia de Chincha, que a través del saludo, a través de los medios de comunicación, quiero dar a conocer, bueno, esta captura de estos sujetos que han venido azotando con diversos robos en diversas partes en centros educativos. Es tal cual que a estos sujetos se les ha incautado producto de robo de una cisterna de agua del colegio Pardo y Barrera. Ellos se lo habían sustraído, motivo por el cual se hizo una persecución con el personal del escuadrón de emergencia, llegando acá a Zunampe, donde acá el patrullero de la comisaría de Zunampe lo intersectan y estos señores se dan a la fuga, dejan la moto, todo lo robado, y se dan a la fuga. Se han subido por los techos aledaños ahí y se han metido a las casas. ¿Todo una persecución? Claro, todo una persecución y hemos hecho el plan cerco, lo hemos cercado, de tal manera se han metido a los domicilios, y justo hay un domicilio de una señora que estaba a un menor hijo, que efectivamente lo pudo observar que estos señores se han metido a su casa y tienen un arma de fuego. Entonces, logramos la captura de estos dos sujetos, ¿no? Estos dos sujetos son de nacionalidad extranjera, ¿no? Responden al nombre de Jefferson O'Nai de Ormeño, alias Piraña, y Joffre Riveros Pérez de 30, alias Chamo. Los dos son de nacionalidad venezolana. Estos señores alquilaban este vehículo, como usted puede ver, ese vehículo verde, moto verde polarizado, en la parte de adelante, lo alquilaban a esta persona de señor Villegas Tahuada Ramiro. Él es el dueño de la moto. Entonces, este señor ha sido notificado acá a la comisaría para continuar con la investigación del caso, porque las denuncias de robos de instituciones ya han sido hace un mes atrás. Entonces, estos señores han sido reconocidos porque en otros se ha subido a estos sujetos a las redes sociales y hay personas que están viniendo a denunciar porque lo han reconocido como ser la presunta autora de los robos de sus casas. Está como si fueran ilegales acá estos señores. Entonces, tenemos que dar... Una razón de... Claro, están ilegales. Entonces, nosotros tenemos que... Como la División Policial Chincha tenemos que actuar. Tenemos que actuar. No es posible que estos extranjeros vengan a robar acá a la provincia de Chincha y no lo vamos a permitir, motivo por el cual vamos a hacer todos los esfuerzos porque estos señores bien se vayan presos o se vayan del país. Más aún, coronel, con las evidencias que ustedes les han hallado, nos comentaba que la encontraron y estos sujetos huyeron, pero dejaron las cosas que habían robado. ¿Es suficiente evidencia para que el Ministerio Público actúe con mano dura? Efectivamente. Estos señores, si acá cometen un hecho delincuencial o criminal, tienen que pagar con la ley de peruanas que está acá. Entonces, y de ahí que después de haber cumplido su pena, el señor tiene que ser expulsado del país porque no podemos permitir que un extranjero venga acá a cometer estos hechos delincuenciales y continúe libre como si no pasara nada. Claro, efectivamente. Hay vecinos que me han llamado. Está indicando que estos señores nos han visto rondando con esta moto verde. Han robado celulares, se han metido a colegios, se han robado. Estos señores son, como les vuelvo a decir, estos señores están dedicados a este trabajo de racateo, a robar. Y alquilan la moto supuestamente para hacer un servicio público y dan otro matiz, otro alineamiento. O sea, se ponen a robar. Es el señor que es dueño de la moto, lo estamos llamando para ver desde cuándo lo tiene alquilado o tiene un contrato de alquiler. Entonces yo le exhorto a través de sus medios periodísticos, señores, los señores que son propietarios de estos vehículos, primero, uno, deben alquilarlo, pero sin lunas polarizadas. Dos, deben conocer a quién lo alquilan, a qué persona. Tres, deben ver si estos señores cuentan con algún tipo de denuncia policial por algún hecho delincuencial. ¿Por qué pasa? Algunos lo alquilan en esa moto, ¿y qué hacen? Solito se hacen un autorrobo y después están pidiendo recompensas. Hemos capturado una banda en ese estilo, una banda que hacía... Una modalidad. Una modalidad, modalidad de ese tipo, ¿no? Que alquilaba la moto y al final el señor se me han robado y se conectaba con el delincuente y pedían una extorsión. El mismo dueño tenía que... El mismo, sí. Entonces, ¿sabes qué hemos capturado? Entonces, señores, tengan bastante... Los ciudadanos de la provincia de Chincha tengan alertas. Alertas cuando usted va a ir a alquilar algún tipo de vehículo menor, vayan a personas que no... A las personas que de repente usted no conoce sus antecedentes. Y en este caso, son extranjeros, tiene que ser más minucioso. Más minucioso. ¿Por qué? Porque esos señores sabemos cuál es su calidad migratoria. En este caso, ellos son ilegales. Entonces, no tenemos su identificación de ellos. Estamos pidiendo ahorita... Estamos pidiendo ahorita un reporte a través de extranjería para ver qué tipo de hechos criminales o la incursión han cometido en otro país. Porque estos señores son proclíbeis a este tipo de delitos. Lo único que hacen es robar, robar acá. Y no podemos permitir que un extranjero venga a robar acá. Que venga a extranjeros, sí. Pero no que venga a robar, no. Le vamos a acabar con todo cuando suceda este tipo de hechos. Ok, coronel. ¿Qué ocurrió en el distrito de Sunampe? Ahí estaba la página del Chinchanito, a quien recabamos la información. Señores, llegó el momento de que tú seas protagonista de la noticia. ¿Cómo? Anotando nuestro número de WhatsApp que aparece en pantallas. Es el número donde usted puede enviarnos alguna diligencia, algún comunicado, alguna foto, algún video sobre un hecho trascendental que ocurra o alguna denuncia. Sé parte de nuestros reporteros con tan solo contactarte con nosotros a este número de WhatsApp. Solo recibimos WhatsApp y llamadas WhatsApp. Nada más. Bueno, les cuento ahora que Corporación Educativa Visual Creativa está brindando talleres de oratoria y liderazgo. Corporación Educativa Visual Creativa tiene ahora taller de oratoria y liderazgo que han arrancado hoy cuatro. Sin embargo, todavía puedes inscribirte para estudiar el taller de oratoria y liderazgo para niños, jóvenes y adultos. Y esta es la invitación. Veamos. ¡Gracias! 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 Ya lo sabes, inscríbete ahora y participa del taller de oratoria y liderazgo. Vamos a ir a la primera pausa comercial del programa No Se Mueva porque más información hay luego del corte. Cumplimos con los auspiciadores y volvemos. Botica y Perfumería de Arcángel Dedicados a tu Salud Servicio Delivery gratis en Chincha Quédate en casa, te llevamos lo que necesites ¡Estamos contigo! Botica y Perfumería de Arcángel Solicita tu pedido mediante el WhatsApp 974-7476-53 o al 962-23-1707 ¡Anótalo ahora! Ubícanos en Plaza de Armas 416 Chincha Alta Costado del Poder Judicial Botica y Perfumería de Arcángel Dedicados a tu Salud